Te convido a creerme cuando dejo futuro Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia Te convido a creerme cuando dejo futuro Hola estudiantes, bienvenidos a este programa dedicado a reflexionar sobre los valores que debemos poseer para nuestro quehacer diario Para comenzar, les propongo reflexionar y relacionar un poco las figuras y situaciones de nuestra historia con nuestro acontecer diario Este programa pretende que cada estudiante conozca sus deberes para que pueda actuar con integridad Acompáñanos y verás que cada acto tiene su ética La figura histórica que marcará nuestro encuentro es Fran País García Héroe clave de la lucha clandestina del Movimiento 26 de Julio en Santiago de Cuba Nacido en esa ciudad el 7 de diciembre de 1934 Maestro respetado, carismático, que teniendo un futuro profesional prometedor Prefirió dejarlo para dedicarse a la lucha Acto que consideró su deber impostergable Hoy les propongo reflexionar sobre el sentido del deber En nuestras relaciones sociales vamos adquiriendo responsabilidades que entrañan otros deberes Y asumimos con mayor o menor interés Pero que no podemos obviar A mis estudiantes ya les he encomendado la tarea De realizar una pequeña dramatización donde ellos expongan la forma en la que ven y asumen el sentido del deber en su vida de estudiante Que como asumieron el reto Acompáñame, vamos a ver Por lo pronto ¿Ya han imaginado alguna situación que quieran representar y que tenga que ver con el sentido del deber? Hemos estado trabajando y creo que tenemos una Ya repartimos todos los personajes Yo estoy también dando de escribir lo que van a decir los personajes Eso me parece bien Por lo pronto sigan trabajando en el asunto ¿Estás listo? Nos revisamos entonces ¿Te parece bien? Sí, está bien Hasta luego, abrazo Hasta luego, abrazo Y bueno, de esta manera mis estudiantes asumieron el reto ¿Y cómo culminó la actividad? Esto lo veremos un poquitico más adelante Porque ahora tengo el placer de recibir a la profesora invitada a este programa Araid González Quien nos estará hablando de la figura de Fran País Y bueno, de forma general nos hablará sobre los valores Bienvenida profesora Muchas gracias por la invitación Gracias a usted Profesora, quisiera que comenzáramos haciendo una breve alusión Que nos comentara un poco sobre cómo se manifestó en Fran País el sentido del deber Resulta realmente fascinante hablar del sentido del deber cuando se habla de Fran País Si te digo esto es porque todos conocemos que en Fran País se concentró una vida muy fructífera, muy intensa Y que desgraciadamente solo duró 22 años O sea, cuando uno se pone a pensar en todas las cosas que pudo hacer Fran País con solo 22 años No hay otra cosa que asombrarse ante tanta grandeza de este muchacho tan joven de Santiago de Cuba Que todos sabemos que fue asesinado vilmente el 30 de julio de 1957 Cuando yo pienso en el sentido del deber en Fran, mira que temprano empiezo Fran pierde su padre cuando él tenía 4 años Fran tiene otros dos hermanos varones que son menores que él, Agustín y Josué Se queda solo con su madre y sus dos hermanos Y Fran comienza a sentir que él de alguna forma tiene que sustituir esa figura paterna que ya no está Y estamos hablando de un niño de 4 años que apenas va a cumplir 5 años O sea, yo creo que por ahí podemos empezar a hablar del sentido del deber en Fran País Y cuando uno comienza a estudiar un poquito la vinculación tan fuerte que tuvo Fran con su hermano Josué Sobre todo, se da cuenta que aunque solo lo llevaba dos años Fran vio como que él tenía una responsabilidad con la educación y con la formación de Josué Y aunque realmente era su hermano mayor, pues de alguna forma se manifestó con él Como la sustitución de esa figura paterna que no estaba De hecho, uno de los golpes más terribles que recibe Fran País es cuando el 30 de junio, bueno, asesinan a Josué Fran fue un estudiante muy activo Actividad que en este momento estamos hablando de la lucha contra la dictadura de Batista O sea, no estamos hablando de cualquier actividad Y todo lo que desde el punto de vista estudiantil se organizaba Era puramente un combate clandestino, un combate en las ciudades contra la dictadura de Batista Y eso fue lo que dignificó y lo que distinguió a la figura de Fran como estudiante Te repito, en estas tres instituciones Pero sin duda hay momentos en la historia que marcan la mayoría de edad de Fran País Fran tiene 19 años cuando Fidel asalta el Moncaba con los grupos de jóvenes que asaltaron el Moncaba ¿Qué hace Fran ante este hecho? Bueno, él logra introducirse en el cuartel Moncaba ese día por la tarde Y ve los cuerpos de todos los jóvenes que fueron vilmente asesinados en esos hechos Porque sabemos que solo murieron 5 combatientes como tal en las acciones El resto fueron asesinados por la dictadura de Batista Y Fran siente el deber de denunciar eso que ha pasado Y escribe para la prensa un artículo que él denominó asesino Y por esta razón va por primera vez a la cárcel Porque realmente es un artículo muy fuerte donde él denuncia lo que ha visto allí ¿Y por qué lo hace? Bueno, por el deber que él siente con la patria y con eso que ha sucedido en ese lugar Cuando Fidel sale de la prisión, por supuesto que sabe que tiene que contar con la figura de Fran País Por su responsabilidad, por su carácter, por su valentía Por todo el liderazgo que él ha ganado en Santiago de Cuba Y entonces viaja a México, viaja dos veces a México La segunda vez ya siendo jefe de acción y sabotaje en Santiago de Cuba Fidel lo asciende a jefe nacional de acción y sabotaje En octubre del 57 Y él regresa de México con la altísima responsabilidad De organizar todas las acciones que se van a producir en Cuba Para apoyar el desembarco del gran Entendamos entonces lo que él sintió Lo que para él fue el sentido del deber con la patria Que era la esencia de su vida Amén de su familia, de sus hermanos, de sus novias, de sus amigos Siempre la patria estuvo por delante en una vida tan corta Entonces sin duda que hablar del sentido del deber en Fran País es Fran País es un ejemplo claro de que ya desde edades tempranas Se puede tener un gran sentido del deber y asumir todas las características que esto entraña A usted profesora le propongo hacer una pausa Igual que ustedes queridos amigos y televidentes Y vamos a ver como andan mis estudiantes con la pequeña dramatización Sobre el sentido del deber en su vida ¿Qué es Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, yo no sabía que tú eres tan popular Viste, ya empezaste, ya acabas de ir ¿De verdad no es Bonche? ¿Todo el mundo vota por ti? Claro, sí, todo el mundo me conoce desde la primaria Mi amigo Víctor es el nuevo jefe de brigada ¿Cómo se siente ser un jefe electo por la mayoría de votos? Viste, ya empezaste con el Bonchecito Si sigues con eso me voy a ir Es que te estoy tirando una foto porque cuando empieces con las reuniones y las cosas que tienes que hacer ya no te juegas mucho Nah, seguro no es para tanto Que no, a mi hermana la escogieron el año pasado y siempre tenía algo que hacer Pero tengo que dedicarle tiempo al entrenamiento Yo no puedo estar en reuniones por la tarde ni nada de eso ¿Tú lo dijiste? No, pero todos lo saben Bueno Yo en tu lugar lo aclaré en la escuela, ¿no? ¿Seguro nada me choca? Bueno, allá tú Y dale que se nos hace tarde para el entrenamiento y no nos van a dejar entrar Víctor Miriam ¿Qué te pasó ayer? Nada, ¿por qué? Ayer había reunión de jefe de brigada y no fuiste Es que tenía entrenamiento ¿Entrenamiento? El mes pasado tampoco fuiste Estoy en competencia y no puedo faltar ¿En competencia? ¿Y tú le has dicho eso a alguien? No he tenido mucho tiempo ¿En dos meses? Mira Miriam, estoy apurada y se me hace tarde para el entrenamiento Después hablamos ¿Pero cuándo? Mañana en el receso Chao Viste, viste Qué susto me diste ¿Cuál es el susto? Que pensé que era Miriam Ah, ahora te estás escondiendo de Miriam Esa no me la sabía No, es que me tiene el dedo puesto con eso de las reuniones, de la FEM y lo demás Pues mira, yo te traigo un regalo de ella Dice que esta tarde te esperan en la escuela por un trabajo voluntario ¿Cómo? Así mismo Dice que el director le dio un local para los pioneros y van a limpiarlo Pero yo no puedo, tengo entrenamiento y tú lo sabes Espérate, espérate, no la cojas conmigo Yo nada más que te vine a traer el recado Tú habla con ella No, no puedo ir Que si me ve me va a echar tremendo descalzo Bueno, allá tú Dale, vamos Que se nos hace tarde ¿Tú le diste mi recado a Víctor? Sí, completo ¿Y qué te dijo? No, no, ahora a mí no me dijo nada Nada Ustedes son muy amigos Estoy segura que te dijo algo Nada, mija De verdad Mira Te invito a tomar un helado, dale Vamos No puedo Tengo que hacer un plan de actividades para la escuela Oye No es para mañana ¿Ustedes tomas esto demasiado en serio? Mira, mija Si yo me comprometí Es para cumplir Ah, bueno Bueno, entonces chao Chau Me parece muy bien Y excelente La dramatización que hicieron sobre el sentido del deber Pero lo que me gustaría es que alguien me explicara el conflicto de Víctor ¿Cuál es? Bueno, que Víctor ha asumido una responsabilidad Pero en realidad no se ha comprometido con las tareas que se implica Eso está bien Pero en el caso de Víctor ¿Podría decirse que está actuando con sentido del deber? No, porque si se comprometió ese jefe Tiene que cumplir con las obligaciones que eso conlleva Eso está muy bien Eso está muy bien Pero a ver Me gustaría saber exactamente qué es para ustedes el sentido del deber Bueno, para mí el sentido del deber es Si alguien se comprometió a cualquier tarea Tiene que cumplir con todas las responsabilidades que conlleva Para mí el sentido del deber es un compromiso que tiene un individuo para con la sociedad Y la conciencia de la necesidad de cumplir con esos deberes Y a ver Rogelio, para ti Para mí, profesor, el sentido del deber es que una persona tenga en cuenta todos los deberes que tiene Bueno, pues me parece de manera general que está muy bien la respuesta que me han dado También recuerdo que esta pequeña dramatización tiene un segundo momento ¿No es verdad? Pero eso vamos a dejarlo para después Y a ustedes, queridos amigos Los invito a pasar a otro momento Y luego, no se vayan Porque volvemos con estos muchachos que están muy bien En su concepto del sentido del deber Hay algo interesante y era que tocábamos ahorita el tema de Fran País Teniendo en cuenta todo esto que hemos conversado A Víctor en específico, en una situación como esta ¿Qué le recomendaría hacer? Mira, siempre encarar la situación Siempre hablar claro Nunca dar la espalda Y siempre explicar con argumentos cuál es mi situación No siempre que uno no pueda asumir determinada responsabilidad Y cumplir con un deber Quiere decir Vamos a hablar entonces de lo que sería el antivalor Que uno es un irresponsable Que no quiere cumplir Sencillamente, la vida hay que organizarla Y hay actividades que quiero hacer Que deseo hacer Que me hacen sentir bien Que también le aportan a mi grupo Y que quizás yo no pueda combinar con otras responsabilidades que me han dado Estoy de acuerdo No creo que evadir los problemas sea la solución más propicia A la hora de la formación de valores y asumir responsabilidades Eso está muy bien profesora Pero para cerrar un poco la conversación Nos gustaría que nos hiciera una breve explicación Sobre qué es para usted su valoración El sentido del deber en la vida del estudiante El primer deber, eso es lo que todos saben Estudiar Y tienen condiciones en Cuba Y tienen condiciones generalmente en sus familias Para poderlo cumplir como corresponde O sea, es el estudio diario Es el interés por lo que estoy aprendiendo en la escuela Que implica hacer tareas Hacer trabajos prácticos Hacer seminarios Hacer investigaciones Profundizar cada día en lo que voy a estudiar A muchos les gusta incluso En esto del deber del estudiar Adelantarse un poquito Al conocimiento que van a aprender Para irse motivando con lo que van a hacer Ayudar a otros compañeros Que no siempre tienen la facilidad Que ellos puedan tener Para poder asumir determinado contenido Esos son deberes que ellos tienen como estudiantes Ese es el esencial Pero eso implica además Que hay que ir todos los días a la escuela Siempre y cuando uno no esté enfermo No tenga un problema Pero digo, no ausentarse injustificadamente a la escuela Llegar a la hora que la escuela Tiene establecido que hay que entrar O sea, ser puntual No solo por la mañana También en las sesiones de la tarde Participar en el resto de las actividades Y contribuir también a organizarlas Porque a veces es solo participar en lo que alguien hizo Pero miren, en este caso seguramente a Víctor A Miriam les toca organizar actividades en la escuela Bueno, pues también yo Aunque no tengo una responsabilidad Puedo contribuir con esa organización Si vamos a embellecer la escuela Si vamos a hacer un festival Pues también contribuir con eso Usar correctamente el uniforme escolar Muy importante Muy importante Que a veces este es un deber Que ellos tratan de evadir De muchas formas Bueno, hay un reglamento en la escuela Que ellos construyeron entre ellos Con sus maestros Y lo que está establecido Lo tenemos que cumplir Aunque a veces no nos guste mucho Usar también correctamente la ropa deportiva Cuando vamos a hacer la educación física Mantener la base material de estudio cuidada Los libros que se entregan Las mesas Todo el material que existe en la escuela Que todos sabemos Que al próximo curso Lo van a utilizar otros Que son compañeros de ellos también Todos esos son deberes comunes Que ellos tienen en la escuela Y que les toca asumir Que no es tan difícil hacerlo A veces a ellos no les gusta mucho Pero no es difícil Y bueno También en otras esferas de la vida Como son las relaciones sociales La casa La familia Los amigos Ya en la calle como tal Nos gustaría ejemplificar algunas cositas O que nos diera un breve detalle Claro, porque ellos son estudiantes Pero su vida no se desarrolla solo en la escuela O sea, ellos tienen una familia Y también viven en una sociedad En la familia generalmente Se convenia entre los miembros Cuáles son los deberes que van a tener Ya en séptimo grado Ellos tienen edad Para asumir determinados deberes Algunos tienen Con ayudar en las cuestiones de la casa Con un hermano que quizás es más pequeño Con un abuelo que es una persona mayor Con botar la basura Con ir a comprar el pan Con hacer mandados Cosas muy sencillas O aparentemente muy sencillas Pero que los hacen Acostumbrarse a hacer todos los días algo Y saber que esa es su responsabilidad Y en la sociedad Ya como ellos dicen En la calle Pues también hay deberes que hay que cumplir Deberes sociales Y deberes también Que me imponen un poco Mi condición de joven Yo creo que es muy importante En este tiempo Hablar De la trascendencia Que tiene El cuidado del entorno Donde ellos se desarrollan Cualquiera que sea En el transporte público En los lugares públicos ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo me debo comportar Con las personas que ahí están? ¿Qué debo hacer y qué no? Realmente resulta muy feo Estoy segura que la mayoría De los muchachos que nos están viendo No les gusta Ver las guaguas escritas Ver los asientos rotos Y muchas veces Contemporáneos de ellos Quizás compañeros de ellos Son los que hacen esto Y por supuesto que es incorrecto Y estoy incumpliendo un deber Que es cuidar ese medio Que la sociedad ha puesto Para que yo pues realice Una actividad Pero también algo En lo que a veces Ellos no se fijan mucho ¿Dónde he hecho el papel Del maní Que a lo mejor me como El nylon del caramelo? Lo he hecho en el cesto Tengo la responsabilidad Y asumo el deber De que yo tengo que cuidar Esa ciudad donde yo vivo El pueblo El poblado El caserío Donde yo vivo Y si a lo mejor No hay un cesto Pues asumo que Me lo guardo en un bolsillo Lo he hecho en la cartera Para no tenerlo que botar En la calle ¿Qué hago con el río Que a lo mejor Está cerca de mi comunidad? He hecho basura allí Permito que mi familia Lo haga Que mis amigos lo hagan ¿Qué hago cuando voy a la playa? Dejo la lata de refresco En la playa O el nylon de arco Que me comí allí Si vivo en una zona rural Me dedico a cazar pajaritos O lagartijas Porque me gusta Sin entender El deber que yo tengo Como ser humano De conservar Esa naturaleza Que me rodea Que no tengo el derecho De destruirla Porque también cuando se habla De deber Pues también se conviene Un poco con el derecho O sea no confundir Quizás gozar De determinados derechos Que yo no tengo Y que realmente son deberes Cuando uno los analiza Son deberes Que tengo que asumir Yo creo que estos ejemplos Y muchos otros Que ellos pueden poner Los ayudan un poquito A entender Cómo asumir la vida En esta edad En este sentido Que son cositas Que aparentemente Son sencillas Como bien usted decía Pero que bueno Forman una gama De cosas Que le aportan A la vida Del estudiante Y de lo que ya No son estudiantes Muchísimas gracias Profesora Por estar en este programa Con nosotros Gracias a ustedes Un placer para mí Siempre va a ser bienvenida A un espacio como este Y a ustedes queridos amigos No se vayan Porque ahora les voy a hacer Una recomendación Muy especial Para su lectura independiente Muchos de los momentos Más importantes De la vida De Fran País Y otros revolucionarios cubanos Están recogidos En el libro Pasaje de la Guerra Revolucionaria Escrito por el comandante Ernesto Guevara De la Serna Che Este volumen Ha tenido sucesivas ediciones Te sugerimos La del 2008 Lanzada por Pueblo y Educación Ampliada Y crítica con fines docentes Este es un libro Cuya lectura Te mostrará Una visión humanizada Y cercana De muchos héroes La visión de alguien Que conoció Y compartió con ellos Momentos trascendentes De nuestra historia Hacer lo que debemos Asumir responsabilidades Por encima de lo que deseamos Y nos resulte placentero No es fácil Veamos Cómo siguió El segundo momento De la dramatización Que propusieron mis alumnos Así continuó la actividad Compadre Pues llegaste a vivir sin ti Y te ibas a buscar Tremendo lío conmigo Porque yo me demoré Por oír la descarga Que era para ti ¿Por qué tú dices? Ahora mismo me encontré Con Miriam Y está que al de contigo Tú no la habrás dicho Donde yo estaba, ¿no? Debería Pero no le dije nada Menos mal Compadre Si tú no la ibas a cumplir ¿Para qué te comprometiste? Es que me gustó eso De que me escogieran Pero no sabía Que tenía tanta responsabilidad Pues decíate, llame, hermano ¿Por qué tienes a todo el mundo embarcado? A mí me da pena Cada vez que Miriam Me pregunta por ti Ya no sé lo que lo voy a inventar Bueno, vale, vamos Hola, Miriam Ahora mismo me voy a entrar a verte Por fin dejaste de jugar a los escondidos Yo ya no me estaba escondiendo ¿Y quién te dijo eso? No, qué coincidencia Vivimos en el mismo barrio Estamos en la misma escuela Y de pronto nunca nos encontrábamos Es verdad Yo te estaba como que viendo Pero tengo que decirte algo Voy a tener que renunciar a eso De este jefe de brigada Es que todas las reuniones Casi me chocan con los entrenamientos Por fin hablaste claro Si no podías con esa responsabilidad No debiste decir que sí Tienes razón Ahora lo sé Hay que buscar a alguien Que se comprometa de verdad Sí Que se comprometa como tú con el deporte Que nunca llegue a estar de un entrenamiento Eso sí es verdad Muy bien, muchachos Muy bien Me parece muy coherente El final que le han dado A esta historia que han propuesto Sobre el sentido del deber Ahora Esto de lo que ustedes me han hablado Me trae a la mente Una anécdota de Fran País Que me gustaría comentársela Fran País Adoraba dar clases Era uno de los mejores profesores De su escuela Pero en el momento En que las acciones Del Movimiento 26 de Julio Comenzaban a tomar auge En Santiago de Cuba Un día Alguien se le acercó Y le dijo algo al oído Inmediatamente Fran País Puso a una de sus alumnas A cargo del aula Y corrió a ver al director Y así le comentó Pastor Le cedo mi puesto El profesor Lo miró a algo intrigado Y le preguntó el por qué A lo que Fran País Le contestó Porque Cuba me necesita Y así asumió La Jefatura Nacional de Acción Del Movimiento 26 de Julio Y organizó el alzamiento Del 30 de noviembre En Santiago de Cuba Te convido a creerme Cuando dejo un futuro Si no crees mi palabra Cree la angustia de un grito Cree en la tierra Cree en la lluvia Cree en la savia Te convido a creerme Cuando dejo un futuro Este programa pretende además Que los jóvenes Conozcan sobre sus deberes Para que puedan actuar Con integridad Como ya habíamos hecho En el programa anterior Les propongo relacionar Pasajes y personalidades De nuestra historia Con situaciones Del acontecer diario Acompáñanos Y verás Que cada acto Tiene su ética La figura histórica Que marcará Nuestro encuentro de hoy Es Julio Antonio Meya Este incansable Luchador estudiantil Nació el 25 de marzo De 1913 En 1921 Matricula Derecho Y Filosofía Y Letras En la Universidad De La Habana Donde se destacó Como líder estudiantil Y deportista Meya Era portador De las ideas De que los centros De estudios Deben ser lugares Que vinculen A los problemas sociales Y formen ciudadanos Preocupados en participar Para el mejoramiento De la vida de todos En el día de hoy Les propongo reflexionar Sobre la participación Cada ciudadano Desde su área de acción Tiene el deber De participar activamente Y trabajar para lograr El mejoramiento Y el bienestar social A los estudiantes Por ejemplo Desde edades tempranas Primaria Secundaria básica Preuniversitario Se les proponen Disímiles actividades Tanto en lo escolar Como en lo social Que vinculan Y promueven El bienestar Entre ellos mismos Y a la vez Con la comunidad Como ya será habitual En este espacio A mis alumnos Les iré dando la tarea De realizar una pequeña Dramatización Que tenga que ver Con el tema Que tratemos En el programa En el caso de hoy Pues ya se están encargando De realizar una pequeña Dramatización Un pequeño ejercicio Donde ellos expongan Su participación Desde el ámbito escolar Que como lo hicieron Acompáñenme Y vamos a verla Bueno muchachos Ya sabemos Que desde edades tempranas En las escuelas Nos asignan Diferentes actividades Para promover Un poco el vínculo Entre nosotros mismos Los alumnos Y a la vez Con la comunidad Pero a mi me gustaría Por ejemplo En el caso de ustedes Saber desde la escuela Que actividades Les asignan Debemos participar En todas las actividades De la FEM Y de la OPJM En las que convoque La escuela Eso está bien Y ya ahí tenemos Un buen punto de partida Para la dramatización De hoy Ya tenemos varias situaciones Que pueden servir de ejemplo Y estamos pensando Cómo serán los personajes Vamos a empezar A ensayar los textos Y la dramatización Yo puedo dirigir las escenas Yo puedo ayudarte A dirigir las escenas Yo escribo el guión Sí, yo creo que sí Yo creo que estamos listos Para empezar a hacer La tarea de hoy ¿Les parece bien? Cuando todo esté terminado Le echamos un vistazo Ok Y bueno Ya tendremos la oportunidad De disfrutar De la dramatización Que los estudiantes Han realizado Pero eso será Un poquitico más adelante Porque ahora Tenemos el placer De recibir nuevamente En este espacio A la profesora Araid González Quien nos estará hablando Sobre Julio Antonio Meya La figura histórica De la que estaremos tratando hoy Y de manera general Sobre los valores Bienvenida profesora Muchas gracias Siempre es un placer Ser con ustedes aquí Lo mismo para nosotros Profe Ya sabemos Mediante Lecturas de libros Documentaciones Películas Y sobre la historia misma Que Julio Antonio Meya Fue uno de los jóvenes Más activos En la participación En su vida estudiantil Y en su generación Efectivamente Si hablamos de participación En la vida estudiantil No podemos dejar de mencionar En la historia de Cuba Julio Antonio Meya Yo quiero empezar comentando Algo que dijo Fidel de Meya Fidel considera Que en Cuba Nadie hizo tanto En menos tiempo O sea Piensa la valoración Que hace de este joven Que apenas muere Con 25 años Y por qué lo dice Fidel Vamos a centrarnos En la vida universitaria De Meya Que sin duda Fue la más rica Meya Entra a la universidad En el año 1921 Va a estudiar Derecho, Filosofía Y Letras Comienza en ese curso En la Universidad de La Habana Y ya en el año 1992 Julio Antonio Meya Es el líder En la Universidad de La Habana De la Reforma Universitaria Un movimiento Que ya venía surgiendo En América Latina ¿Qué fue la Reforma Universitaria? Bueno Un movimiento Que como te decía Lideró Julio Antonio Meya Y que pedía Entre otras cosas Primero la autonomía De la universidad Una universidad Que estaba Totalmente ceñida A los gobiernos De turno Que en ese momento Sucedían en el país Y que todas las decisiones Que se tomaban En la universidad Eran decisiones Que tenían que ser consultadas Y eran tomadas Por los gobiernos No había autonomía De la universidad Ni para el rector Ni para el resto Del claustro Que daban clases Que daban clases En este recinto Además Meya está pidiendo Una depuración De ese claustro Y es muy interesante Leer las cosas Que escribe Meya Cerca de los profesores De la universidad Que eran corruptos Que vendían exámenes Que hacían folletos Con libros Que copiaban Informaciones De otro lugar Los vendían A los estudiantes Por un precio Mucho mayor Que el que realmente tenía Que incluso Cometían Determinados actos Impúdicos Contra las muchachas Contra las jóvenes Que estudiaban En la universidad Meya Primero Hace una denuncia De todo esto Y pide Al frente De este movimiento De reforma universitaria Que se depure Ese claustro O sea Esencialmente Que sean expulsados De la universidad Estos profesores Además Un elemento Que hoy Para nuestros estudiantes Es tan común Pero por el cual Meya luchó mucho Dentro de esta reforma Que fue Que la organización Estudiantil Los estudiantes Tuvieran una participación En la dirección De la universidad Que tuvieran También allí Pudieran expresar Sus criterios Y pudieran decir A la dirección De la universidad Que tipo de escuela Querían Y por último Bueno Una organización Que los representara Por eso De la reforma universitaria Viene entonces La fundación De la FEU En diciembre Del año 1922 La FEU Una organización Emblemática Para Cuba Que todavía Se mantiene hoy Y que Es bueno aclarar Que Julio Antonio Meya Funda la FEU Pero no fue El primer presidente De la FEU El primer presidente Fue Felio Marinelo Hermano de Juan Marinelo Intelectual Que todos conocemos Meya fue elegido Como secretario Pero ya en los primeros meses Del año 1923 Ya Meya es El presidente De la FEU Una organización Que tiene a Meya Como su líder Esencialmente Y que se dedicó Esencialmente A poner a la universidad En el papel Que le correspondía En ese momento A luchar contra el machadato Era la dictadura Que estaba En ese momento Esto en Cuba Década de los años 20-30 Y Meya se convierte En un líder indiscutible En esta lucha Contra las dictaduras Esencialmente Contra la dictadura De Gerardo Machado Después viene Un hecho trascendental Para la vida de Meya Meya organiza El primer congreso Nacional de estudiantes Y para esto Meya hace viajes Por las seis provincias Del país Y logra que delegados De las seis provincias Participen en este primer congreso O sea, ya vemos Que no es solo Un líder estudiantil En la universidad De La Habana Ya vemos que Meya Es un líder De talla nacional Porque logra convocar Delegados de todo el país Para que participen En ese congreso Ese congreso Tuvo como lema Una frase Que casi todos los jóvenes Conocen de Meya Todo tiempo futuro Tiene que ser mejor Profe, pero también Tenemos entendido Que Meya Funda la universidad Popular José Martí Efectivamente La universidad popular José Martí Se funda Como acuerdo Del primer congreso Nacional de estudiantes Y fíjate La trascendencia Que tuvo esto Para Meya Que él la consideraba La niña querida De sus ojos La niña querida De sus sueños Algo así decía Por la importancia Que le dio A la creación De esta universidad Meya consideraba Que la educación No podía ser El privilegio De unos pocos La educación Tenía que llegar A cada individuo Y por eso En esta universidad Se da un vínculo Muy estrecho Entre los estudiantes Y los obreros Meya Diseñan allí En esa universidad Cursos para analfabetos Cursos de primaria De secundaria básica De enseñanza general Tratando de llevar La educación Que tanto necesitaba El pueblo de Cuba A todos los obreros En La Habana Y hay muchos lugares Que fueron sede Aulas de esta Universidad Popular José Martín Bueno profesora Ahora la invito A que hagamos Una pequeña pausa Y veamos la dramatización Que han hecho Los estudiantes Y luego seguimos Hablando del tema ¿Le parece bien? Excelente Como no Veamos entonces ¿A dónde tú vas? Para mi casa Estoy enganchada Con una novela coreana Que me tiene loco No de eso nada ¿Qué tú dices? Que nos toca la limpieza A las dos No Ya le dije a la profe Que conmigo No cuente para él Mi hija La semana pasada Me dejaste enganchada Y tuve que limpiar El aula de yo sola Vivian Yo no me voy a ensuciar Las manos Aparte En mi casa Yo no limpio Pues muy mal acostumbrada Que estás Porque contribuir Con la limpieza De la escuela No es el fin del mundo Ni mata a nadie Además Si la ensucia Lo más lógico Es que ayudes a limpiarla Toda esa historia Te queda muy bien Pero limpia tú sola Si quieres Yo me voy Qué mal acostumbrada Viva esta niña Tú sabes Que este sábado Es la campada La campada Verdad Se me había olvidado Y tampoco te acuerdas Que quedaste en ser el día De la actividad cultural ¿No? Sí Yo voy a poner la buena ¿Qué me va a poner la buena? Yo voy a la campada El sábado Para la campada No te acuerdas Te dije que este sábado Había campada Y yo voy a ser el DJ Así que puedes ir Cogiendo la música Desde ahora No, pero Yo no puedo venir el sábado ¿Por qué? Mira, tengo una reservación En baradero Este fin de semana Y ustedes comprenderán Que nadie cambia baradero Por una campada Aunque tú seas el DJ Raider Pero eso es una actividad cultural De verdad Hay que participar Mira, la escuela Es para las clases Nada más Lo extra No me interesa Ahora tú Tú sabrás Yo no te digo nada más Mija, qué bueno que te encuentro ¿Te pasó algo? No, es que me hace falta Que me pases de nuevo El video del otro día Es que rindale el sapia Y lo perdí Ahora no puedo ¿Cuál ensayo? El del matutino del viernes ¿Tú no tienes que ir? No, hijo, no Yo no estoy para eso Tremenda pasadera de pena Además, después me dan Tremendo Chucho por gusto No, no, no Chucho Al final todo el mundo lo toca No, no, no Conmigo no va eso Eso hace puntos Eres tremenda, Miki Está bien Después te lo paso Alan Que me están esperando Chao ¿Miki y yo? Qué fresco A todo el mundo le encantó Como pinchaste la música En el matutino Imagínate que Greta Quiere que le ponga la música En su fiesta de cumpleaños A lo mejor te vuelves Un DJ famoso Chao Los felicito por el matutino Jeje, ¿y eso? Es que nadie me avisó Para participar Y ustedes saben perfectamente Que yo bailo freestyle Es que últimamente Tú dices que no a todo Yo mismo te invité Y dijiste que no estabas por eso Es que yo no pensé Que fuera así Es que últimamente Estás que le dices no a todo Y todo lo encuentras Quemadón o ridículo Tienes que decidirte O participas o no Pero después no nos comes todo Ay ya Con usted no se puede hablar Mejor me voy Bueno pues a mí me parece excelente La idea que ustedes han planteado Para la dramatización de hoy Y muy bien hecho, ¿eh? Pero el resumen de toda esta historia ¿Quién me lo hace? ¿Cuál es? Yo, profe Bueno, que Karina Se niega a participar En las actividades extraclases Que orientan a su escuela ¿Y qué opinión les merece Esta actitud? Profe, yo creo que Karina Tiene una mala opinión De su sentido de escuela Porque en la escuela Además de prepararnos Académicamente También nos prepara moralmente Para las actividades extraclases Eso está muy bien Pero bueno Sabemos que además De la parte académica También nos gustan Las actividades extraescolares ¿No? En el caso de ustedes ¿Cuáles son las que prefieren? Yo, profe Mire, hacemos acampadas Que nos preparan también físicamente Y son muy necesarias También tenemos Los chequeos de emulación Que todos disfrutamos Aparte, estamos corrigiendo Lo que nosotros hacemos mal Y debemos corregir en nuestra escuela Todo esto me parece excelente Lo que hemos hablado ahora Pero bueno Atendiendo precisamente A esas conclusiones que hemos sacado ¿Qué les recomiendan hacer a Vivian Y a Raidel Para provocar un cambio de actitud en Karina? Bueno, profe Yo creo que ellos deberían apoyarla Y tratar de incitarla Para que participara en las actividades Demostrándole Lo buenas y lo necesarias Que son para nosotros Para también integrarnos a la sociedad Como jóvenes en nuestra escuela Bueno, tengo entendido Que hay una segunda parte Para la dramatización Donde ustedes dan las conclusiones Del trabajo Está bien Vamos a seguir trabajando en eso entonces Y después le echamos un vistazo ¿Les parece bien? Pero eso va a ser un poquitico Más adelante, queridos amigos Ustedes y yo ahora Vamos a darnos un brinco Hasta el estudio Donde estaremos hablando Con la profesora Araid González Quien nos comenta Sobre la figura De Julio Antonio Meya Bueno, pues a mí me ha parecido excelente El comienzo que han tenido los estudiantes Pero bueno A usted no sé ¿Qué le ha parecido? A mí me parece muy bien Sobre todo porque han tomado Tres ejemplos de actividades Muy cotidianas Y que pueden ir Desde lo más sencillo Que se puede hacer en la escuela Que es limpiar el aula Tan sencillo y tan importante Porque es muy importante Llegar a un lugar limpio Y recogido Para iniciar las clases cada día Pero además Esto es importante Porque no solamente Los organiza Sino que genera Una actitud participativa En torno a todo Lo que está sucediendo En ese momento en la escuela Como no Y organizativa No solo participativa Sino organizativa Para que siempre no les corresponda A los mismos Para que tengan un sistema De rotación Han pasado por la acampada Que sin duda yo creo Que a los estudiantes Es una de las actividades Que más les motiva Que más les gusta Y que más los incita A participar Y han llegado hasta el matutino Otra actividad De otro corte Con otras características Pero que también Es muy común En las escuelas A mí me ha parecido Muy bien Sobre todo La forma en que han enfocado La organización Cómo pueden cada uno Repartirse las tareas Para poder participar En esto Cómo se implican Eso es muy importante Participar no es solo estar Participar es implicarse En lo que voy a hacer Y para implicarme Tengo que saber Qué se va a hacer Con qué objetivo se va a hacer Quiénes lo van a hacer Cómo nos vamos a organizar Cómo vamos a aprovechar Las capacidades de cada cual Para poder realizar Esa actividad Y todos poder participar bien Porque si mi participación Consiste en que yo cante En el matutino Y yo no sé cantar Probablemente yo no pueda participar O sea, también esto exige Un poco De ellos Conocerse internamente Saber cuáles son Las particularidades De cada uno Para poder Podríamos decir Repartir las tareas Que le corresponden Para la participación En cada una de las actividades Claro Y en la familia es importante Porque no solamente Desde edades temprano Uno puede asumir ciertas cosas Sino que ya llega Una edad Donde se demanda Una necesidad Del aporte De esa participación Que no es solamente Desde la práctica Propiamente Sino desde el aporte De las ideas También Como bien explicaba usted ahorita Ellos cada uno Vive en una familia diferente Cada uno tiene Un mundo diferente En su casa Que quizás es con sus padres O es con sus abuelos O es con hermanitos O es con sus tíos Y también dentro de la familia Ellos tienen el derecho Y el deber de participar Y fíjate que digo Derecho y deber de participar O sea Ellos tienen el derecho De que se le consulten Las decisiones que se van a tomar En la casa De un cambio De que si voy a vivir En este cuarto Y mañana me van a mudar A otro cuarto Porque mi abuela Necesita dormir más cerca De mis padres O incluso de cosas tan sencillas Como lo que vamos a comer O lo que vamos a hacer El domingo O lo que vamos a hacer En las vacaciones Eso implica participar Pero además Tengo el deber de hacerlo El deber de hacerlo Para organizar eso Para ayudar a mis padres Para contribuir con Quizás con la educación De mis hermanos Que son más pequeños O mis hermanos Para contribuir con la mía O sea En este sentido La organización De la vida en la familia Y cómo ellos participan En esa vida en familia Tiene mucho que ver Con su manera de desarrollarse También en la escuela Pueden tomar quizás Algunos ejemplos De un ámbito Hacia otro Porque les ayuda mucho Igual en la comunidad Y no solo en la comunidad Donde viven También en la comunidad En que está enmarcada la escuela Como parte de la organización De pioneros Ellos realizan muchas actividades Alrededor de la escuela Pero no todos viven Alrededor de la escuela Puede que realicen actividades En ese ámbito social Pero además En el lugar donde viven Que quizás no están cerca De la escuela Funcionan en muchos lugares Los CDR infantiles Son magníficas Las actividades que hacen Porque hasta que no tienen 14 años No forman parte De esta organización Pero pueden tener Una organización infantil En la que pueden organizar Muchísimas actividades Para realizarlas Y para convocar A otros estudiantes Pero además Participar en las que Se convocan por los adultos Siempre Desde la implicación Eso me gusta Resaltarlo mucho Porque si no se va Se participa De una forma formal De una manera formal Se participa Porque hay que estar allí O quizás porque Alguien me convocó Y me da pena no estar O por una evaluación Que me van a dar En la escuela Porque tengo que entregar Un papel Pero realmente Eso no es participar Bueno pues Una vez más agradecido De que haya estado En este espacio Junto con nosotros Y a ustedes Queridos amigos Les pido que no se vayan Porque ahora les va La sugerencia Para la lectura independiente A pesar de haber sido Un hombre de una activa Participación En la vida social Y política del país Tanto fuera Como dentro de Cuba Meya Vivió una hermosa Historia de amor Con la fotógrafa italiana Tina Modotti Y sobre este bello romance Puedes leer artículos En el portal De la revista digital Cuba Literaria Y en el portal De la revista Alma Mater Visita estos sitios Y amplía tus conocimientos Sobre esta conmovedora historia Participar Es implicarse Directamente En las acciones Para lograr un fin Y proponer Proponer también Es una manera De participar Vamos a hacer Una ligera pausa Y vamos a echarle Un vistazo A la dramatización Que proponen mis estudiantes Luego regresamos ¿Qué te pasa Karina? Me dieron R El componente educativo Dice que por falta De participación Yo te lo dije Pero tú estabas Montando el numerito De la que no está Para nada Y ahí ves las consecuencias Pero es que Ninguna de esas actividades Me interesa Propon una Y mira a ver Si te la aceptan En el grupo ¿Y tú crees que lo escuchen? Pues no Propon una idea Que tenga pies y cabezas Yo te conozco Tú verás Que te va a encantar Mi propuesta Vas a ser la primera En querer participar ¿Cómo se demora? Tiene que estar al llegar Seguro que están Y nos deja quemar Seguro que están Hablando de mí Ay ya No se pongan A discutir Y cuéntale Ideas Miren Vamos a hacer Un grupo de baile En el aula Ya tenemos DJ y bailarina Entonces vamos a participar En todas las actividades Del barrio Yo propongo Yo propongo los trajes Y las maquilleras Y yo propongo La música Por supuesto Bueno vamos a avisarle Pero Vieron que estoy tratando De mejorar Para Meya Los estudiantes Tienen un deber Hacia la sociedad Y deben cumplirlo Activamente Para dar el ejemplo El mismo participaba En las manifestaciones Estudiantiles Y proponía iniciativas Para vincular A los estudiantes Con otros gremios Fundamentalmente Con los obreros Para lograrlo Meya propuso Que se implantara En la universidad La declaración De derechos Y deberes Del estudiante De su autoría Donde se establecía Que el deber De los estudiantes Universitarios Era divulgar Los conocimientos En la sociedad Y especialmente Entre los obreros Para ampliar Este vínculo Meya fundó El Instituto Politécnico Ariel En 1925 Y de todo Lo abordado hoy Podemos concluir Que la participación Es un deber Para todo estudiante Así contribuye A mejorar su entorno Y su propia formación Y como todo Lo que comienza Termina Lamentablemente Hoy hemos llegado Al final De este programa Pero será Hasta la próxima semana Que nos encontremos Nuevamente Usted y yo Para reflexionar Un poco Sobre el deber Y el actuar Nos vemos Hay 20 mil Nuevas semillas En el valle Desde ayer Hay restos de desesperados Hay el hombre Y la mujer Hay un poco más Hay un poco más Hay un poco más Hay un poco más Gracias por ver el video.